Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un álbum sin lazos, ni flores, ni mariposas. ¿Podrá el estilo marinero llenar nuestros corazones? ¡Vamos a ello! Esta es la colección que voy a utilizar para este álbum de verano. Es de Graphic 45, se llama By the Sea, y son 24 páginas de 30,5 x 30,5. Son 8 diseños, 3 hojas de cada uno a doble cara. Os la enseño. Esta va a ser la página base para nuestro álbum. Entonces, de un DIN A4, esto es cartulina un poquito satinada, de 250 gramos. Entonces haremos una marca en vertical a 17. Girando, haremos marcas A14 y 28. Estos van a ser todos nuestros dobleces. Y ahora, marcando bien los pliegues, el de 14, el de 28, cortamos hasta el doblez de 17. Cortamos un milímetro en los dos pliegues, para que no nos moleste la pestaña al doblar. Aquí y aquí. Lo podéis también hacer con el cúter si os es más cómodo. Vale. Y entonces, este de 17, que son 4 centímetros, lo que nos sobra, doblaría hacia adelante. Marcamos. Y este, hacia detrás. Y tendríamos una página con dos bolsillos. Esto que nos sobra aquí, sería la pestaña de pegado, y cortaríamos en diagonal hasta la esquina, y de la otra esquina también. Y habríamos formado una página de 14 de alto, por 17 de ancho. Ahora ponemos papel decorado. Y cortaremos rectángulos de medio centímetro más pequeños, para que nos quede este margen blanco. Vale. ¡Gracias! 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 Bueno, el sobre que he preparado con la envelope punch board, no me ha quedado como yo quería. No sé por qué, sale más grande. No pasa nada. Lo he desmontado, le he dado la vuelta, he gozado esa cara, pero al final me quedo con la otra. Y lo que he hecho es, ajustar el alto a 14 centímetros, meterlo hacia adentro, ¿vale? Y, mejor estas. Voy a pegarlo, aquí, y voy a abrirlo por ambos lados. Y entonces le daré el mismo ancho que a una página. Voy a pegarlo, aquí, y voy a abrirlo por ambos lados. Voy a pegarlo, aquí, y voy a abrirlo por ambos lados. Voy a pegarlo, aquí, y voy a abrirlo por ambos lados. Gracias por ver el video. 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 Para la siguiente página voy a utilizar una cartulina texturizada de 270 gramos, lo que voy encontrando. Esta es de Lidl creo, o de Aldi, luego os lo pondré por escrito, y tiene 24x24, entonces haremos marcas en vertical a 17. Le damos la vuelta y hacemos marcas A. Por la parte, o sea, esta parte a la derecha, o hacia arriba mejor dicho, haremos marca a 12 y a 26. Y doblaremos la marca de 26, la marca de 12. Y cortaremos, a ver, nos quedaremos solamente con esta pestaña que doblará hacia atrás. Cortamos desde la pestaña por delante del pliegue, para que no nos moleste al doblar. Nos quedaría así, así. Esta también la vamos a quitar, y esta también la vamos a quitar, y esta va a doblar hacia atrás. Así quedaría nuestra página. Y por aquí pegaremos con un hilo de pegamento, hasta aquí, y aquí también. Y nos quedará un sobre aquí, y un sobre aquí. Bueno, un bolsillo. Vale. Y una vez tenemos entintados todos los bordes, pues ponemos papel aquí, 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 y aquí, que aún no lo he cortado. Vale. Vale. Pues. ¡Suscríbete al canal! Ahora, con una hoja de papel decorado de 30.2.3 por 17, vamos a hacer dobleces en horizontal. A 12 y 26 y ya tendremos nuestra página, solo hay que doblar. Así, he elegido esta que tiene la sirena, que es súper bonita, parte del faro y vamos a respetar todo el papel, no vamos a decorar nada más. Aquí tenemos todos los dibujitos que son súper chulos, el pulpo, la estrella, el ancla, a mí me encanta. Vale, como esta va a quedar más endeble y aunque va a llevar tarjetas, si queréis podéis poner papel aquí o una cartulina blanca para darle más consistencia. Dos milímetros menos que lo que es el papel y así al doblar no nos molesta y quedaría más fuerte. Yo no lo voy a hacer pero podéis hacerlo así. Esta sería nuestra página, ¿vale? Haríamos aquí un bolsillo como hemos hecho ya dos páginas. Pero además, girándola, en esta parte de aquí vamos a hacer una abertura para hacer un bolsillo más. Cortaremos, dejando unos dos centímetros o centímetro y medio desde el borde hacia adentro, dos centímetros. Cortaremos una abertura, si esto tiene catorce, haremos una abertura de doce, es decir, dejando un centímetro por arriba y otro por abajo. Así. Ya tenemos nuestra página. Remataré bien esto que no he cortado bien. Una vez tenemos la cartulina entintada, esta es la abertura. Los papeles también entintados y pegados, los del delantero, que se pegarían así, ¿vale? Esto sería la espina y por aquí entra la tarjeta y también por aquí. Pues dándole la vuelta, vamos a poner papel decorado aquí. Así. Como aún está abierto, repetiremos el corte para también abrir el papel decorado. Y le pondremos aquí una pestañita para señalar dónde se introduce el tarjetón. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tenemos hecha nuestra abertura y nuestros cantos, pues eso, entintados y doblados, los introduciremos de esta manera. Yo tenía muchas ganas de hacer esto, una especie de bolsillo de hojas, las que sabéis coser, sabéis de qué hablo. Bueno, las que llevéis saquetas también. Y así quedaría. Ahora lo vamos a pegar. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Vale. Vamos a pegar primero la parte de detrás, luego la parte de delante, para hacer la abertura esperada a que esté seco, no como yo. Ya sabéis. Vale. Esto así. No, nada. Muy bien. Y así quedóaxas. Así que horse y blanca, moversa negra. Como el mini álbum sería muy amplio de lomo, si hiciera la espina dejando entre página y página un centímetro, que es como me gusta hacerlo a mí, pues voy a probar a dejarle medio para que no sea tan voluminoso. Vale, entonces cortaré, como esto tiene 14 de alto, cortaré una tira de 13.7, y luego marcaré un centímetro y medio, un centímetro y medio, medio, un centímetro y medio, un centímetro y medio, medio, y así iré haciendo las montañitas y los valles. Lo vais a ver. ¡Gracias! 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 Después de hacer todas las marcas que al final he hecho a 1,5, 1,5 y 0,6, así hasta el final y dejando 2,2 delante y detrás, porque ya no me daba más la página, al final mide 28,9. Así sale. Esto es porque es un DIN A4, si yo he cogido algo más largo, pues mejor. Vale, y ahora sí que tengo que marcar. Como mejor se pueda, porque como es la tabla, como os he comentado varias veces, no tiene todos los medios centímetros, aunque en este caso da igual porque no son medios centímetros, así que vamos a intentar marcar con algo más fino que esto. ¡Gracias! Ya tengo marcadas todas las líneas de la espina y entintada la cartulina, ¿vale? Y ahora pegaremos así. Cada una de las montañas grandotas de 1,5 con su vecina, ¿vale? Así. Y tendremos nuestras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta parte, esta parte se las quedan pegadas ya a las tapas, ¿vale? Prácticamente. Vale, pues pegamos con Taki, con la parte de dentro, aquí, 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 aquí y aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos comprobado que nuestra espina está bien, que queda recta, ¿vale? Probablemente todas las hojas, pues la pegamos, la pegamos con Taki, página a página, despacito para que queden bien encajadas y me gusta poner, antes de pegarlo al lomo, que aún tenemos hecho, un trocito de cartulina aquí, ¿vale? Un par de milímetros más grandes que lo que sería justo, justo la espinilla, sin contar las alitas, ¿vale? Sin contar esto, que es lo que va pegado al lomo, un refuerzo de cartulina. ¡Gracias! 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 Para hacer los tarjetones que van en los sobres, que son las páginas, voy a utilizar cartulina crack, también algún papel decorado y cartulina blanca, que también entintaré, ¿vale? Son siete tarjetones y luego las tarjetas de los bolsillos. Entonces vamos a ir viendo, voy a ir combinando los colores. Entonces para los tarjetones necesito rectángulos de 20 por 13 y medio, que luego trabajaremos el borde. Quiero troquelar unas palabras en el borde de uno de los tarjetones, By The Sea, el título de la colección, y lo que hago es colocarlo todo muy recto en la Big Shot. He hecho una línea con lápiz a 4 centímetros del borde y sobre esa línea he colocado las letras. Con un trozo de cinta de pintor las voy a sujetar al metacrilato, marcando hasta donde he de cortar, aproximadamente a un centímetro de donde acaban las letras, ¿vale? Y de ahí no me tengo que pasar con los metacrilatos. Es decir, que colocaré la base de corte, o la placa, como nosotros se llaman, un metacrilato, el tarjetón con las letras, pero el metacrilato, a ver, tengo que colocarlo que donde no quiero cortar no tiene que haber metacrilato. Lo vais a ver y lo vais a entender, porque yo me explico así. Vale. Lo que quiero decir es que esto serían los metacrilatos y entre ellos colocaré lo que quiero cortar. Así, vaya por Dios. Respetando la línea que he marcado. Así. ¿Veis la línea del metacrilato? Donde no quiero que se corte, no habrá metacrilato. A ver si me sale bien a la primera o a la quinta. Ahora, borraremos la goma y con el cúter remataremos el tarjetón cortando con la regla los espacios que separarán esto. ¡Gracias! 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 Ahora iré viendo como lo dejo para que queden muy chulas. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo las tapas forradas al canto, voy a hacer el lomo y para aprovechar este retal que me queda, esta es la pieza del lomo, voy a centrarla, voy a centrar el dibujo entre dos de las estrellas, por ejemplo, entre dos estrellas, así, y me queda espacio suficiente para poder adornar hacia adentro, ¿vale? Entonces, lo haré hacia este lado, a ver, la parte delantera será esta, bueno, lo puedo poner de forma que quede bonito, y lo que sí que voy a hacer, como el trozo es un poquito escaso, le voy a pegar esto, aquí, para ayudarme a doblar. ¡Gracias! 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 Y ahora, vamos a ir entintando un poco, para rematar un poquito esto. No sé, ahí está caños como yo Hay que coger un trozo más grande Nada, luego le pondremos alguna cosita Y no se va a notar nada Pero, ay, aquí se me olvidan tintar Bueno, pues ahora lo hacemos Ahora Vamos a pegar el lomo A la espina Centradito Pues nada, ponemos taqui aquí Bien pegadito Y luego pondremos dos guardas Con papel decorado O con cartulina y algún bolsillito Algo así Y luego ponemos dos guardas 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 Para hacer el bolsillo Mediré el espacio Que tiene 22,5 más o menos Yo lo dejaré a 21,5 Tengo que cortar un papel de 24,5 Y luego ponemos dos guardas 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 Gracias por ver el video. Para decorar la portada quiero utilizar alguno de estos troqueles, no sé muy bien cuál, este es de bordes, ¿vale? Y luego los demás pues nada, para usar como piezas. No sé cuáles usaré, si usaré todos, ninguno, no lo sé, pero por lo menos os los enseño y si puedo y me preguntáis pues os dejaré el enlace de los que necesitéis. Vale, pues ahora ya estamos en la recta final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestro mini álbum con papeles de graphic 45. Un álbum marinero compuesto por páginas que son sobres, tarjetones troquelados y poquita más decoración. En el lomo unos troquelados de un caballito de mar y unas plantitas fingiéndose en algas. En la portada, la página principal de la colección era el título del álbum. Unos peces y un barco en los que hemos cortado varias veces y pegado entre sí para darle volumen. Y todo está superpuesto con goma eva. Son siete páginas en las que hemos hecho sobres de distintos tipos y hay tarjetones en los que hemos troquelado parcialmente las palabras. He guardado las tarjetas de la colección y muchos papelitos para cuando haya que poner las fotos poder ir decorando. Este sería el sobre más sencillo con bolsillos. Este sería con el bolsillo realizado con la misma página. Más palabras. Aquí hemos hecho una especie de bolsillo de ojal como sería en las chaquetas, como os comenté en el vídeo. También bolsillo superior y más. Aquí hemos juntado troquel de palabras en el positivo o en el negativo y hemos troquelado parcialmente esta cenefa. Aquí un bolsillo más grande. Este es nuestro sobre con la envelope pushboard un poco fallido pero al final solucionado. Y por último el ancla troquelada tres veces nos hace también una sujeción. Si os ha gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal, compartidlo en vuestras redes sociales, dejad un like y un comentario. Y recordad que si os animáis a realizarlo podéis etiquetarme tanto en Facebook como en Instagram. Un abrazo y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.